Si usted pensaba que vivir cerca de Buenos Aires y tener la posibilidad cerca de casa de que haya una laguna de aguas transparentes, una playa con arenas blancas y que además esa laguna sea navegable, bueno, hay un proyecto inmobiliario que lo contempla próximamente. Mire, ¿le parece un sueño hecho realidad? Bueno, algo bastante parecido es lo que van a construir en Canin. Es una laguna que se va a hacer en el barrio cerrado Terralagos con una inversión total de 60 millones de dólares. Terralagos acaba de firmar un acuerdo con la empresa Crystal Lagoons que es un grupo chileno especialista en la construcción y mantenimiento de este tipo de lagunas artificiales. De hecho, esta empresa ostenta el récord Guinness por la creación de un espejo de agua de 8 hectáreas y casi un kilómetro de longitud. En Terralagos se va a crear una ecolaguna que cuenta con un proceso de desinfección controlada que permite utilizar hasta 100 veces menos aditivos químicos que en las piscinas convencionales y además cuenta con un proceso de filtrado de muy bajo costo que consume solo un 2% de la energía que requieren los sistemas tradicionales de filtración. Bueno, esta es la piscina más grande del mundo. Esta piscina fue galardonada con el Guinness World Record el año 2007. Tiene 8 hectáreas de superficie y un kilómetro de largo. Y esta piscina fue creada con la tecnología Crystal Lagoons que es una tecnología chilena que está siendo exportada a todo el mundo. Bueno, esta tecnología lo que permite es construir y mantener cuerpos de agua de tamaños ilimitados con muy bajos costos de construcción y mantención lo que permite replicar esto en proyectos inmobiliarios de todo el mundo.